¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de un tal Kike. Recuerden, importante suscribirse porque a eso se debe que ustedes tengan todo el contenido de su feria de aquí de Limón 2022. Y hoy, como se los prometí, les dije que aunque no iba a poder venir directamente al baile, ya sé que se van a decir, ay, ¿por qué no fuiste Kike? ¿por qué no fuiste al baile? Echarte una bailada. No se pudo, pero los traje para que disfruten de las estrellas que van a estar el día de hoy aquí en este baile. Ustedes ya lo conocen, él es... Miki Arcángel Musical, aquí andamos muy contentos. Saludos a todos los seguidores de nuestro gran amigo Kike. Por ahí, denle like a su página. Aquí andamos en el gran cierre de feria aquí en Limón de Papatzingán con un elenco de lujo, nuestros amigos de la banda roja, Arcángel Musical, nuestros amigos de Comando Norteños. Felices de estar aquí en este gran cierre de feria. Va a estar buenísimo. ¿Qué esperas del baile? ¿Qué pinta? ¿Cómo pinta este baile? Venimos con muchas ganas de que la gente se divierta porque la gente está esperando este baile, el gran cierre, la verdad, con un gran elenco. Y nos quedamos muy contentos de que la raza venga a pistear, a bailar esta bonita noche. Eso es bueno. ¿Qué están ahorita nuevos? ¿Qué trae Arcángel nuevo? ¿Qué está lo que está proporcionando? Ahorita en el mes de febrero vamos a soltar un tema nuevo. Ya estamos cocinando todo, ya estamos detallando algunos detalles y para que la gente pueda escuchar a través de los canales oficiales de Arcángel Musical. Espéralo. Gira para Estados Unidos, ¿cómo andan? El mes de febrero, la semana del 10, 11 y 12, nos vemos allá en el área de Florida, por allá la gente, de toda la raza y nos vemos por ahí, Arcángel Musical, un evento 100% confirmado, mi raza. Ya está, entonces para que se lancen a toda la raza que sigue a Estados Unidos, gira para que los disfruten, así como nosotros vamos a disfrutar el día de hoy aquí, ustedes allá lo disfruten. Muchas gracias, Jocky. El buen Arcángel. Saludos. Y ahora tenemos otro invitado que va a estar aquí, otra de las estrellas, gran personalidad. Estamos con su amigo Josécito León Jr. de la Internacional Banda Roca de Josécito León. Saludos para todos del canal de nuestro canal. Un talquique. Saludazos para todos. Así mero es. Si tu papá es el papá de los pollitos, ¿tú quién vienes siendo ahí? Pues un pollito, un pollito de los más macizones ya. Y aquí estamos bien puestos ya en el limón de Papacindán, en este cierre de feria que esperamos que se va a poner de lo mejor, como todos los años aquí en este hermoso parámetro. Vienen desempacados a Estados Unidos, ¿verdad? Hemos andado trabajando, gracias a Dios, por la viola americana, aquí en México también. Y pues gracias a la gente que nos da la oportunidad de traerles nuestra música, año con año a las ferias, año con año en Estados Unidos. Y venimos con todo el ánimo del mundo para entregarles toda nuestra música. Eso es bueno. ¿Qué tal el ambiente aquí en Limón? ¿Ha estado cuántas veces anteriormente aquí en la feria? Este, nosotros ya tenemos un tiempecito que no hemos estado aquí, pero venimos con todo el ánimo del mundo. Sabemos que se va a poner de lo mejor y ya estamos en espera de la raza para complacerla. ¿Canción favorita que les vayas a dedicar a toda la raza hoy aquí? Ahora vos, la hijos del coche, la vamos a dedicar para toda la raza porque es lo que le gusta a la raza y somos puros coches de tierra caliente. Así pero es. Saludos amigos, recuerden suscribirse, ahorita a ver quién más nos encontramos para que ustedes puedan verlo. Gracias. Oye Kike, ¿y por qué no vas a venir al baile? Ando enfermillo. Ando enfermo y tengo que salir ahorita, pero yo por mira ya estaría ahí. Estaría ahí, estaría ahí. Me va a costar, me está convenciendo, me está convenciendo, me está convenciendo. Me está convenciendo. A todos para todos. Dale.